Juri, él es el abogado representante de la familia de Paula Toledo, de Nuri Ribota, la mamá de Paulita. A propósito de este caso emblemático de injusticia en principio, así como a modo de título, han pasado muchos años, novedades en las últimas semanas, los saludamos. ¿Cómo le va Arturo? Silvio Barroso los saluda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, últimas novedades, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que ya se conoció por los medios, ¿qué nos puede contar respecto de esa decisión, doctor? Esa decisión le hace lugar al recurso por la prescripción de los imputados de Che Garay, ¿no es cierto? Y entonces declara respecto a esos dos imputados solamente, la prescripción de la acción. La acción penal por haber transcurrido más de 12 años, que es el término que establece el Código Penal. Pero nosotros ya hemos hecho el recurso extraordinario federal ante la Corte de la Nación, ya lo hemos presentado, basándonos en que ha habido actos que interrumpen el curso de la prescripción, como la fijación de fecha de debate, la integración del nuevo tribunal y todas esas cuestiones. Ese tipo de acciones, ¿no? De poner fecha al día de debate, etc., ¿eso corta en el tiempo? No, 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 respeto a los dos imputados, sí, pero respeto a los otros dos imputados, no, se va a fijar la fecha de debate ahora. Bien. ¿Quiénes son entonces los que llegan a juicio, los que están en condiciones de llegar a juicio? Lo que ordena la Corte es hacer el juicio inmediatamente del imputado Graín. Sí. Y la Corte sobre el imputado Gauna no se pide porque eso no era materia del recurso. Bien. O sea que Graín y Gauna van a juicio. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y de qué estamos hablando respecto de fechas? ¿Hay novedades al respecto? La Corte dice de hacerlo en forma urgente, ordena hacerlo en la resolución, ¿no? En la misma sentencia. Bien. Teniendo en cuenta esta palabra que es urgente, ¿usted cree que estaríamos en condiciones de tener un debate antes de que termine el año? Yo espero que sí. Bien. Pero eso ya no depende de mí porque la fijación, este es un debate muy largo. Sí. Y entonces no sé las fechas del tribunal, si ya tiene otro debate y eso, no sé los tiempos. Sí. Recordemos que el tribunal ya está conformado y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente falta que ellos acomoden su agenda y... Y fijar la fecha, ya está ascendida la prueba. Ajá. Entonces, yo pienso que va a ser en forma inmediata. Va a ser dentro de poco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Acusados de qué, recordemos, Graín e Iván Gauna? ¿Se sienten en el banquillo los acusados? De abuso sexual agravado seguido de muerte. ¿Los dos igual? ¿Los dos por igual? Sí, sí, sí. Lo que resulta que en el año 2004, en enero, me parece, se reformó esta figura penal y se agravó. Sí. Se le aplica la pena de prisión perpetua. Bien. Pero en la fecha que ocurrieron los hechos, era la otra pena más de 15 a 25 años de prisión. Y no entendí eso, ¿qué se toma en cuenta entonces? ¿Cuándo fue el caso? Se toma en cuenta la ley vigente al momento del hecho. La ley vigente al momento del hecho. O sea que perpetua, no. No. ¿Nos puede recordar entonces entre qué y qué la condena? Entre 15 y 25 años de prisión. Bien. Juancito. Doctor, ¿por qué es tan difícil encontrar una respuesta o resolver este tipo de casos? No, para mí no es difícil, sino que ha habido... Tiempo, ¿no? ...desidia. Ha habido desidia, no es de ninguna manera difícil. Hubo desidia en la instrucción. Después hubo un acto que no lo puedo entender todavía del Tribunal Penal de Menores cuando hizo lugar a la excepción de falta de acciones, dos días antes de comenzar el nuevo debate. Fíjese que uno de los temas de la prescripción es justamente por la suspensión de ese debate, que después la Corte lo anula por el Tratado de Belén, ¿no es cierto? De erradicación de la violencia contra la mujer. Bien. Increíble. Bueno, es así, ¿no? Una cuestión, me sumo a lo que dice el doctor respecto de esta palabra, ¿no? Desidia también, ¿no? Pasa por ahí la cuestión también. Han pasado muchos años. Le agradecemos, doctor. Claro. Yo lo... Hay que reflexionar sobre las víctimas del delito. Sin duda. Nosotros no podemos evitar el delito, pero sí debemos respetar el dolor de las víctimas. Y el dolor de las víctimas se respeta logrando un juicio justo. En este caso todavía no ha existido. Bien, bien. ¿Cómo está Nuri? Ella está con problemas de salud, pero luchando siempre. Vino a firmar el recurso, todo. Y está dispuesta ya esperando el debate. ¿Cuándo se presentó el recurso ante la Corte? El recurso lo presentamos el día martes, lo presentó el doctor Chávez en Mendoza, que es el abogado nuestro en Mendoza. Bien. Bueno, esperemos que llegue pronto el juicio. Que se haga justicia. Que se haga justicia. Ahí está, me quedo con esa frase. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. Como siempre, doctor. Gracias a usted. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del doctor Arturo Jury. Él es el abogado de Nuri Ribota, la mamá de Paula Toledo, ¿no? Han pasado muchos años, ¿no? En el medio... Contas cosas. Un juicio, otro que quedó ahí en medio trunco, idas, vueltas, recursos, los vericuetos que tiene la justicia, ¿no? Los caminos que uno debe transitar. Y uno debe quedarse justamente con eso, ¿no? De pensar en la víctima. Me parece que es lo principal, ¿no? Cuando hablamos de justicia, si bien las cosas tienen que ser claras respecto del derecho que asiste a cada uno de los involucrados, ¿no? Aquel que está imputado o aquel que es víctima. Pero me parece que me quedo con eso, ¿no? No es que uno ponga por encima de una cosa a uno o al otro, pero no hay que olvidarse de la familia de la víctima. Nunca. ¿Sí? Me parece. Porque siempre está luchando, ¿no? Nuri siempre está luchando. Y en soledad muchas veces, ¿no? Con el doctor Arturo Juri, ahí que lo ha acompañado desde el principio, con un San Rafael que se ha mostrado indiferente respecto a este caso. No hubo mucha presión. No hay presión. No se siente la presión. No quiero decir con esto que con la presión que se hace, tanto a nivel mediática como de la ciudadanía, con marchas y etc. Se va a lograr la justicia, pero... Exacto, sí. Pero por lo menos el acompañamiento es otra cosa. Un poquito de cuiquilidad respecto de la responsabilidad. Acá hay una cuestión de que es muy simple de entender cuando se habla de desidia, ¿no? Y lo que siempre decimos en torno a los primeros pasos que se dan después de un caso, que es cuando arranca la instrucción de un caso. Si de primera, si de movida, en los primeros minutos, después de ocurrido algo, hemos sido testigos de muchos casos muy violentos en San Rafael, no se tienen en cuenta muchas cosas, muchas, ¿eh? Seguramente estaremos hablando de esto que con el caso Pablo Toledo, ¿no?